Bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar haciendo la caña. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Con la vergüenza. Con la vergüenza. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Bueno, señores, pues, ya para finalizar, vamos a cantar por Soleares. Vamos a cantar el orgão para orar вместе. A fortalecer, vamos a cantar, eventualmente, un binazos, vamos a cantar, cada parte de la áた OK de Israel. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video